Te cuéntenos, ¿qué le pasó a su hijo? Yo no sé qué le pasó, ya resultaron que ya lo tuvieron en el hospital ya. Yo no sé, los doctores me dicen intoxicación de sangre, intoxicación de sangre. El único, después no sé nada, solo Dios que sepa. ¿Su hijo se dedicaba a vender pan? Sí, él se dedicaba a la panadería. Ahora, en estos instantes usted requiere del apoyo económico para poder suplir el costo de algunos medicamentos. Sí, yo quiero, porque estoy debiendo en la botica Romero, estoy debiendo 1.800 ya, ya me estoy cargando. Y por eso quiero el apoyo acá, que me hagan, por favor, que fuera tan buen y tan poderoso, que me hagan el apoyo para poder volver. Le comentamos, amigos, que por ejemplo el señor está debiendo la madre 1.800 soles en botica Romero. Las personas que requieren o que puedan apoyar pueden llamar al número de teléfono 935 11 01 61 con el propósito para que puedan ayudar. Pongan una solidaridad para la señora Julia Quiliche Ortiz, quien tiene en estado de coma a su hijo Adolfo Gallardo Quiliche. Sí, yo les esperaría, si ustedes que me llamen a este número, yo les estaría esperando en la botica para que me ayuden a cancelar. ¿En el hospital, en qué cama está su hijo? No estoy al tanto, señorita. Sí, yo les ruego y clamo para que me ayuden a pagar, porque ya estoy en la farmacia debiendo 1.800. Y por eso digo que fueran tan buenos y poderosos, para que me ayuden a cancelar. Eso les digo más nada, señorita periodista.